Volkswagen Golf R, un mito, una institución en el mundo de los compactos deportivos que estrena muchas novedades con esta nueva generación y todas ellas la mar de interesantes. ¿Lo vemos? ¿Volemos? ¿Molemos? ¡Anda, mira lo que viene ahora! Bueno, pues voy a empezar diciéndote qué tal es en conducción. Bueno, que te suscribas al canal, que me digas los comentarios, blablabla, en fin, eso. Es tremendo, una auténtica pasada y lo es gracias a un propulsor de gasolina sobrealimentado por turbo. Te estoy hablando de un bloque 2.0 TSI que entrega 320 caballos de potencia y tiene un par motor máximo de 420 Nm. Y con esto el coche vuela, vuela sobre el asfalto, eso sí, y lo hace a pesar de tener un peso de 1.551 kg, que la verdad es que habían pensado que el ronde de la tonelada y media no está nada mal teniendo en cuenta lo que se estila últimamente en el mercado. Pero bueno, es un tonelaje considerable. Aun con todo, me resulta razonable, ya que dispone de una tracción total y de un cambio automático DSG de 7 relaciones. Con él, las transiciones son cómodas y suaves, pero en los modos más extremos resultan muy, muy rápidas. Y lo bueno es que puedes cambiar con las levas que hay detrás del volante. Unas levas que crecen con respecto a otros Volkswagen y que hace que sean mucho más manejables. Giran además, por cierto, con el volante. Muy bien por eso. ¿Y sus prestaciones? Pues muy bien. Gracias por preguntar. Acelera de 0 a 100 en 4,6 segundos y alcanza una velocidad punta de 250 km por hora. Pero vamos a empezar con el sistema de tracción. Para empezar, hace que sea una lapa en asfalto, independientemente de que esté o no mojado. Es súper efectivo. Monta un diferencial trasero autoblocante pectorial que hace que sea un coche muy ágil en cualquier tipo de curva, abierta o cerrada. Te permite ir rapidísimo. Pero es que además tiene la capacidad de enviar toda la fuerza atrás en el modo drift por si quieres pasártelo bien de costado con este Golf. La guita del pastel. Pero es que aparte hay otros modos de conducción. Por una parte... Pero es que aparte hay otros modos de conducción. Por un lado está el confort, que yo sinceramente no lo entiendo mucho en un coche con esta filosofía. Pero bueno, ahí está, para tu día a día, en fin. Luego está el sport, que maximiza un poquito las prestaciones deportivas y hace que el coche se muestre un pelín más ágil. Y también está el race, que se subdivide en el drift que he comentado y también en el Nürburgring, que para mí es la joya de la corona y ahora te explico por qué. Y además también está el individual, que puedes configurar parámetro a parámetro. No obstante, ya digo que yo me quedo con el Nürburgring. Porque es donde más se nota la puesta a punto deportiva del coche y donde más sensaciones obtienes en una conducción rapidita. Además, he de decir que el conjunto se muestra muy estable, los cambios de apoyo y lo consigue sin ser rebotón. Y la dirección tiene un tacto muy bueno, especialmente por agilidad. Pero si hay algo que destaque, para mí son los escapes. ¡Ay! Los escapes. Unos Akarapovic que cuestan 4.000 pavos, un poquito más de hecho. Pero para mí eso es lo que yo llamo un dinero bien gastado. Emiten un ronroneo de la leche y pegan unos petardazos de vez en cuando que te transportan al cielo de los petrolheads. Quizá el paso de primera a segunda es algo lento, pero en el resto de marcha la inmediatez del empuje desde que pisas el pedal derecho es fulgurante. Hay ocasiones, en el modo Nürburgring, en las que aguantan más las revoluciones y parece un Doberman deseándolo saltar. O que pises el acelerador, en este caso. Ya digo, que la suspensión no me parece en ningún caso incómoda. Y la dirección transmite poco feedback, pero es directa y tiene un peso estupendo. En definitiva, me parece un coche estupendo para disfrutar conduciendo y que puede darte marcha cuando tú quieras. Y su consumo de combustible, te preguntarás, pues homologa una cifra de 7,8 litros a los 100 kilómetros de media. Y lo cierto es que en la realidad te da un poco la risa, pero tampoco es que se pase demasiado, ya que no es difícil mantener unas medias con algún apretón de por medio de 9 litros, 9 litros y medio. Así que me parece que es bastante razonable y sobre todo porque yendo bastante a fuego, tampoco creo que suba hacia los 13, 12, 13 litros. Está bien. En términos de diseño y de interior, todos conocemos ya al Volkswagen Golf y lo has visto en varios vídeos en este canal. Pincha aquí arriba para consultar alguno de ellos. Así que voy a centrarme en las modificaciones principales con las que cuenta esta versión R, mientras que ves unas imágenes muy chulas del mismo. Por fuera, lo que más llama la atención es su color azul lápiz metalizado, que sale por 815 euros, y las llantas Astoril, que son de 19 pulgadas y cuestan 875 euros, ya que las de serie son de 18 pulgadas, que tampoco está mal. Los paragolpes son únicos de esta versión y hay taloneras laterales y un spoiler en la zaga, sobre las lunetas. En los demás, es un Golf estándar, con sus casi 4,30 metros de longitud, 1,79 de anchura, 1,46 de altura y 2,63 de batalla. Bueno, no, los escapes. En esta unidad se han instalado unos Akrapovic que merecen mención aparte. Son la leche. Preciosos, con dos salidas a cada lado y encima suenan que flipas. Me encantan y me parecen un añadido obligado. Pero eso sí, cuestan más de 4.000 euros. Eso es a lo que yo llamo un dinero bien gastado. En lo que respecta a su habitáculo, hay detalles que a mí me parecen top. Obviando que todo se controla a través de mandos táctiles en su pantalla multimedia, lo que no me gusta, decir que estas tienen 10 pulgadas y conectividad Android Auto y Apple CarPlay. La instrumentación digital tiene unos grafismos específicos y varias configuraciones como los dos menús Sport y Race. La tepicería es igualmente exclusiva y cuenta con costuras azules que están presentes también en un volante con un cuero microperforado y un grosor y diámetros perfectos. No obstante, lo mejor son las levas, más grandes que en otros Volkswagen y que giran con el propio volante. Me encantan. Además, los asientos son de una sola pieza y son semivacos y no solo son preciosos, con cuero azul en las partes laterales, sino que resultan cómodos y su sujeción es estupenda. Más allá de eso, poca cosa que comentar salvo que los ajustes me parecen súper sólidos, si bien es cierto que cuentan con algunos plásticos duros en las partes bajas. Las plazas traseras son de las que mejor aprovechadas de su categoría están y todos los asientos son cómodos. Tres adultos irían un poco apretados, pero caben, aunque el túnel de transmisión es molesto para los pies del pasajero central y hay salidas de climatización independientes y acceso al maletero tras el reposabrazo, lo que me parece un puntazo. Un maletero que pierde 6 litros en relación a la versión estándar para dar cabida al diferencial trasero, pero vamos, que son 374 litros, un dato estupendo para un compacto. Y si abates la fila de asientos posterior, se quedan en 1.230. El Volkswagen Golf R sale desde algo más de 58.000€ y uno igual que el de este vídeo suma otros 10.000 en extra, aproximadamente. ¿Es una pasta? Pues mira, sí, es un dineral, pero si te lo puedes permitir, lo recomiendo. Es un coche estupendo, uno que yo me compraría. Solo lo hay con este motor 2.0 TSI de 320 caballos, o con 333 en caso de la versión venta aniversario, trasción total y transmisión automática. Por este precio, claro, viene hasta arriba de equipamiento de serie. Pero si fuera por mí, al menos los escapes caían. El Volkswagen Golf R es una jodida maravilla. Un coche perfecto para el día a día y también para divertirte, siempre que puedas permitirte su mantenimiento y su gasto de combustible. Claro está, pero merecer la pena, la merece. ¿Qué opinas tú sobre él?